Saludos amigos de Jardines Ortega, hoy les vamos a hablar de una de las plantas más extrañas de todo el mundo, bueno no solo extrañas, prácticamente esta planta es un fósil viviente y estamos hablando de la Belvichia mirables, los nómadas del desierto de Angola lo llaman tumbo, que significa tocón, porque es un árbol enano con el tronco semi enterrado de no más de un metro de altura y tiene dos hojas que crecen permanentemente, se desgarran y se dividen aparentando ser más hojas, pero originalmente solo son dos, es por eso que también se le conoce como pulpo gigante, el tumbo es una reminiscencia de la vegetación del periodo jurásico, endémica del desierto de Namim, en Nambia y del sur de Angola, África, en la actualidad crece principalmente en una franja situada a unos 100 o 150 kilómetros de la costa, que ha sobrevivido a la extinción de los dinosaurios, en un ambiente extremadamente desértico, en donde ni siquiera los cactus han podido desarrollarse, el nombre científico es Belvichia mirables, en homenaje al botánico Federico Beolvich, que fue enviado por la corona portuguesa al sur de Angola, el 3 de septiembre de 1859, informó al director del jardín botánico de Kiev, Inglaterra, haber visto la maravilla botánica más hermosa y magnífica que puede ofrecer el sur del África tropical, un árbol enano con un tronco leñoso, que exuda un tipo de resina como el de una conífera, que siempre retiene las dos hojas leñosas que produce durante la germinación, asimismo por ser una planta tan diferente a lo conocido, Hawker le asignó a la especie el nombre de mirables, epítere de latín que significa maravilloso, extraordinario, algo increíble, se ha calculado que las plantas existentes en el desierto cuentan con 500 a 600 años, aunque las más grandes de hasta un 80 de altura pueden estimarse en los 2000 años de antigüedad. Esta especie es serofítica y tiene la asombrosa capacidad de soportar hasta 5 años sin lluvia. Es de señalar que se cultiva tumbo y se lo expone para los visitantes en varios jardines botánicos de Europa, en especial el Botanisher Garden Berlin y en algunos de América como el Jardín Botánico Nacional de Cuba. Es importante indicar que Bilbicia mirabilis es un símbolo nacional de Namibia, con recolección autorizada únicamente por ley y se tiene totalmente prohibida la exportación, ya que incluso se acercaron algunas plantas y se movilizaron tropas para su protección y así permitir la conservación de estas especies que se encuentran en peligro de extinción. Les agradecemos por haber visto este video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo en sus redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.